Paparabaraba 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 Que entiende tu veneno Que me quita la vida Solo con un beso Y me lleva a la luna Y me ofrece la droga Que todo lo cura Dependencia bendita Invisible cadena Que mata la vida Y en momentos oscuros Palmaditas las palmas Ya estoy más seguro Se me ponen si me besas Rojita en las orejas Paparabaraba 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 Pon carita de pena Que ya sabes que haré Todo lo que tú quieras Ojos de luna llena Tu mirada es de fuego En mi cuerpo de cera Tú eres Un verso Puma Paparababa Mi sentimiento La noche y yo Y tú la luna Tú la cerveza Y yo la espuma Se me ponen si me besas Rojita en las orejas Rojita en las orejas Rojita en las orejas Rojita en las orejas Guadalajara Amén Segunda Un 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 Se me ponen si me besas Rojita las orejas Se me ponen si me besas Rojita las orejas Rojita las orejas Se me ponen si me besas Rojita las orejas Se me ponen si me besas Rojita las orejas Se me ponen si me besas Rojita las orejas Rojita las orejas Rojita en las orejas Rojita en las orejas